La situación que está viviendo actualmente la monarquía británica es una de las más complicadas de la historia, ya que no se trata de cuestiones de dinero, honor o infidelidades como ha sucedido en el pasado. Esta vez es la salud la que nos tiene con el alma en un hilo y como bien dice el dicho, la salud no la compra nadie. En días pasados, el que preocupaba a sus seguidores era el rey Carlos, con unos labios extremadamente rojos y unas manos con el mismo tono. Pero ahora es Kate Middleton, quien ha preocupado a millones de personas después de que fue diagnosticada con una enfermedad terminal, pero ahora se da a conocer que tiene una nueva y determinada enfermedad, la cual solo viene a empeorar su situación médica. Al parecer la enfermedad terminal vino a enseñar a la familia que solo se preocupaba por sonreír en las fotos, mostrar sus riquezas y asistir a muchos eventos, pero gracias a eso, los ha vuelto más humanos y hasta cercanos con la gente que los sigue. Medios internacionales han señalado que por el peso que tiene Kate Middleton y la falta que hace para sostener viva la monarquía, además de saber que sus hijos son pequeños y que ella en cualquier momento puede llegar a faltar, se ha mencionado que la conocida princesa de Gales ha desarrollado síntomas de ansiedad proclamante. Según informes provenientes de fuentes cercanas a la realeza británica, tanto el príncipe Guillermo como Kate Middleton están experimentando una intensa ansiedad al contemplar la eventualidad de asumir un papel más prominente en la monarquía, ahora liderada por Carlos III. Desde que anunció públicamente su diagnóstico de esta enfermedad en febrero, el monarca de 75 años de edad ha tenido que reducir considerablemente su agenda real y ha tomado menos compromisos públicos, lo que ha llevado a una redistribución de responsabilidades entre sus familiares y ha generado especulaciones sobre su eventual sucesión en el trono. Al mes siguiente, Kate Middleton anunció que también estaba luchando contra una enfermedad terrestre, mientras que el monarca continuaba recibiendo tratamiento con efectos positivos y alentadores, según palabras recientes del Palacio de Buckingham. Sin embargo, el hecho de encontrarse en el centro de las conversaciones sobre el futuro de la corona parece que ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los príncipes de Gales. Tina Brown, exdirectora de Vanity Fair, le dijo al diario The Mirror, la noticia del cáncer de Carlos III ha puesto a Guillermo y a Kate en una aterrada proximidad al ascenso al trono. La perspectiva de este hecho, según me han comunicado, les está causando una intensa ansiedad. Para Kate Middleton, de 42 años de edad, la posibilidad de convertirse en reina al lado de Guillermo agrega una carga adicional a su situación. Se espera que asuma un mayor número de compromisos oficiales y una presión constante sobre su papel en la monarquía, lo que por supuesto, y es lógico, aumenta su ansiedad ante el futuro. ¡Gracias!